Sí, este es nuestro cuarto, que Dios le agradezco porque nos ha dado bendiciones en estos años que está ministrando nuestro alcalde. Nuestro alcalde, porque nuestro alcalde como Kiko Rojas nos ha dado amplios para vivir mejor. Miren, aquí ha estado nuestra, un cuarto con un clóset. Seguimos el otro cuarto. El otro cuarto también sigue con muchas economías para vivir mejor. Porque con Kiko Rojas sí nos ha dado solución. Te pasamos a la sala siguiente, que es el espacio para acotejar su neverita, su televisocito, su cosita bien bacana. Bueno, seguimos a la cocina, que la cocina viene entapeada, viene entapeada, viene embaldosada, bien bacana. Pasamos al baño interno, que también viene con su baldosa, bien cochechadita. Seguimos al espacio al fondo, a la parte de atrás, que también viene, viene con tafia, argonizadita, bien coqueta. Muy, me siento muy contento por una casa que era de barro y hoy se ve el ciento por ciento que es de material. Le agradezco a Kiko Rojas como alcalde. Me siento muy agradecido de él, porque él es el alcalde de nuestro municipio, que ha dado esperanza a los pobres. Hoy, cambiado mi vida, porque tengo dignamente esta casa de material, porque se ve la muestra, que es calidad, futuro, que nos ha dado Dios. Y yo se lo agradezco a mi alcalde, Kiko Rojas, y muchas gracias a quien lo dice el medio. Gracias.